Esta es la primera videoconferencia holográfica del mundo realizada en directo con tecnología 5G. Y ha sido en Valencia, en la apertura del Congreso Global 5G Event, que ha organizado la UPV a través de su Instituto ITEAM, junto al Congreso EUSCNC 2019. En esta cita internacional se debate el presente y el futuro de esta nueva red y los desafíos que envuelven a esta tecnología que irán mucho más allá de la telefonía móvil. Tenemos que entender la 5G como la mejora del teléfono. Es verdad que va a ser una evolución importante en el teléfono de bolsillo, pero va a ser una revolución en otros sectores como la industria, especialmente la automoción y la logística, pero en general en la industria. En el Palacio de Congreso se pueden ver otras innovadoras aplicaciones como un robot industrial que responde a los movimientos, una cueva de realidad virtual inmersiva, así como el vehículo conectado Campus 5G, un coche autónomo conducido a distancia con tecnología 5G. Es un coche autónomo que tiene capacidad de autoconducción, pero en este caso lo que hemos puesto sobre él es una comunicación 5G para hacer esta prueba de tiempos de latencia, de respuesta y de manejabilidad de un coche 5G conectado. Lo que hace es que mediante una cámara 3D, esta demo, hemos realizado un algoritmo que procesa el video, las imágenes y las envía mediante un socket al robot y el robot copia tus movimientos. Esta doble cita sitúa a Valencia y a España a la cabeza de la investigación en tecnología. Tenemos aquí realmente a todo el mundo que es alguien, al Jusju de 5G. Hemos tenido una sorpresa estupenda esta mañana con la primera llamada holográfica y tenemos además una cosa que me encanta, que es el panel de proyectos de I+.D. que tenemos aquí. Es completísimo y es una posibilidad única de visitar todos los desarrollos que están haciendo con fondos de la Unión Europea. La Universitat Politècnica de València es pionera en la tecnología 5G en Europa, no solo por los grupos de investigación que trabajan en el desarrollo de sus estándares y aplicaciones, sino que se ha convertido en el primer campus 5G de España. El 5G se ve en muchos grados, el grado de Ingeniería en muchos grados toca 5G porque, ya digo, es transversal a muchos sectores y que esa tecnología de Van Gorela van a poder aprender en la ciudad de Valencia y además experimentar con ella. Vamos a tener un campus 5G como prueba piloto, que eso también es una singularidad, de tal forma que todos nuestros investigadores, sean del ámbito que sea, ya podrán utilizar estos protocolos para aplicarlos a lo que estén trabajando. Durante toda la semana, en el Palacio de Congresos de Valencia, cita con la última tecnología.